Por continuar con nosotros en Informa TVX, iniciamos con nuestra entrevista de este día. Estaremos hablando en los próximos minutos sobre crisis climática y alimentaria en Centroamérica. Por eso nos acompañan en el set de entrevistas Suyapa Maldonado y Denis Meléndez. Suyapa como representante de organizaciones en El Salvador y Denis como representante de organizaciones sociales en Nicaragua. Estaremos hablando cómo impacta la crisis climática en la agricultura de estos países y que finalmente pone en riesgo la seguridad alimentaria para muchos centroamericanos. Ya ha sido destacado que alrededor de 43 millones de centroamericanos año con año ven vulnerable poder acceder a alimentos debido precisamente a las crisis climáticas producto del fenómeno de cambio climático en el mundo. De eso estaremos hablando en los próximos minutos. Desde ya nos interesa conocer su opinión sobre este tema. Les recuerdo las redes sociales arroba expresa TVX y arroba canal TVX. Ahora sí, me da muchísimo gusto recibir Suyapa. Bienvenida a TVX. Gracias por la invitación. Gracias, señor Meléndez, también por venir. Muy amable. Y bueno, vamos a hablar de este importante tema. Lo primero que quiero que me comente, señora Maldonado, es que se está organizando un foro Centroamérica Vulnerable. La idea es poder convocar organizaciones sociales centroamericanas para poder dar un posicionamiento respecto a la región centroamericana como región vulnerable ante el cambio climático. Hablemos de eso, ¿cuál es la importancia de posicionar a la región centroamericana como una región altamente vulnerable en estos momentos? Bueno, para el día de mañana, 25 y 26, estaremos celebrando el sexto foro, el encuentro regional del foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida. Eso es un espacio que busca de una manera colegiada, que contribuya, bueno, posicionarnos a nivel regional sobre la problemática que vimos ante el cambio climático y el riesgo que vimos como país. ¿Por qué es importante posicionar ese tema en esos momentos, señor Meléndez? Bueno, para nosotros, para muchas organizaciones, Centroamérica es altamente vulnerable por todo lo que nos está ocurriendo. Es decir, el desencadenamiento de eventos asociados al comportamiento del clima nos complica la vida, como diríamos popularmente. No obstante, desde el punto de vista oficial, bajo lo que establece la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, todavía no terminan de reconocer a la región como altamente vulnerable. Ahora, ¿pero qué efectos vienen en consecuencia de reconocer a la región como altamente vulnerable? ¿Qué lo hace diferente de lo que es hoy por hoy reconocida Centroamérica en ese debate? Eso significará que la comunidad internacional necesariamente no solo tiene que dirigir la mirada hacia Centroamérica, sino destinar los recursos para poder hacerle frente a los desafíos que impone, por ejemplo, tareas como la de la adaptación ante los efectos adversos del cambio climático y para poder hacer esfuerzos más consistentes con lo que nos está ocurriendo en la región. Es decir, posicionarla como una región altamente vulnerable nos hace, digamos, sujetos de recibir una mayor cooperación internacional en materia de adaptación justamente al cambio climático. ¿Es esa la intención? Sí, pero no solamente en materia de adaptación. Cada año, producto de los fenómenos climáticos, la región se ve seriamente afectada a través de diferentes fenómenos y obviamente el día de hoy nosotros no tenemos una cuantificación de las pérdidas y los daños que nos ocasionan estos eventos. Es decir, las cifras reales de lo que significa enfrentarnos a este tipo de fenómenos. Consecuentemente, si la comunidad internacional, si el mundo entero, de acuerdo a la Convención Marco de Naciones Unidas, dirige la mirada hacia la región, creo que tendríamos una mejor posición para poder hacerle frente a estos eventos. Excelente. Seguiremos hablando de ese tema. Sí, por favor. Porque podemos dar datos que tan solo el año pasado, cerca de 2 millones y medio de personas estuvieron en riesgo de inseguridad alimentaria. Las variantes climáticas afectaron entre el 70 y el 80% de las cosechas de este año. Pero también podemos decir, como estamos hablando de la región centroamericana, que Honduras ha sido el país más afectado por el cambio climático en los últimos 20 años. Ocupa el primer lugar mundial por riego climático, además de tener el 19% de su territorio en condiciones de escasez de agua. Nicaragua y Guatemala, por su parte, están también entre los 10 países más afectados. En el caso de Nicaragua, más del 80% de las personas pobres residen en áreas rurales, en comunidades remotas. El país ocupa el cuarto lugar mundial por riego climático. En el caso de El Salvador, el 83% de los 42 desastres ocurridos entre 1970 y 2011 fueron de origen hidrometrológico. En el 2010, el 95% de la población salvadoreña habitaba en zonas de riego. Y en el 2012, el país ocupa el lugar número 13 por riego climático. Ahora, yo quiero preguntarle algo, señora Maldonado, porque usted ya no refleja cifras que estarían respaldando justamente esta necesidad de declarar a nuestra región centroamericana como altamente vulnerable precisamente al cambio climático. Pero, finalmente, quienes están tomando las decisiones son los gobiernos. Este foro que ustedes están organizando justamente, y usted ya lo ha dicho en su primera intervención, busca poder organizar a redes sociales para que se pronuncien respecto a este tema. ¿Cuál es el papel que cumple la sociedad civil, las organizaciones en comunidad para poder transformar esa situación? Si, finalmente, quienes toman la decisión son los gobernantes. ¿Cómo hacemos desde la sociedad civil para poder cambiarlo? Pero yo antes quisiera hacer mención a otra vulnerabilidad para poder contestar esta pregunta. Y hay una vulnerabilidad por pobreza también. De una población de Centroamérica, que hablamos de 43 millones, que es un dato que también usted mencionaba, la mitad de esta población sobrevive con un dólar al día. Según algunos estudios que se han realizado, en este caso Oxfam ha realizado algunos estudios, donde dice que mil centroamericanos acumulan una fortuna de 142 mil millones equivalentes al casi el 80% del PIB de toda la región. Esto significa, entonces, lo menciono porque también es una vulnerabilidad, sino que el 1% de la riqueza acumulada por los ricos centroamericanos, que solo son mil de 43 millones, sería suficiente para costear por 5 veces lo que toda la región pierde anualmente por los desastres. Usted me habla a nivel comunitario, ¿verdad? Y luego nos convertimos en organizaciones a nivel nacional, a nivel regional. También se impulsa mucho el trabajo, las organizaciones con las mujeres, porque también las mujeres estamos demandando el cumplimiento de derechos de igualdad y luchamos por tener acceso a tierra, ¿verdad? A créditos para poder cosechar. Y esto pasa por una organización y por demandar a nuestros gobiernos, tanto en lo local como en lo nacional como en lo regional, porque hay un marco legal, hay políticas, hay leyes en algunos países de Centroamérica, pero no se cumplen como se deberían de cumplir. Entonces, nuestro papel desde la sociedad civil es demandar el cumplimiento, ¿verdad? Hacer contraloría social a nuestro gobierno, porque se cumplan leyes. Y a donde no hay leyes, ¿verdad? O políticas que se puedan elaborar. En el caso de El Salvador, hace unos días se ha publicado el plan de cambio climático, pero también desde El Salvador estamos empujando porque se elabore, se haga, ¿verdad? La política de gestión integral de los riesgos, que no lo tenemos. Y tenemos una centroamericana que acaba de pasar un evento por el CEPRENAC, y El Salvador no la tiene. Excelente. Con esa respuesta nos queda claro, la sociedad civil y desde las organizaciones en comunidades se están presionando y también evaluando cómo los gobiernos están ejecutando políticas públicas que puedan mitigar estos riesgos. Ya usted ha señalado con cifras de manera clara cuál es la vulnerabilidad de la que estamos hablando. Señor Meléndez, quiero preguntarle algo, porque, y lo hemos dicho, finalmente quienes toman decisiones sobre qué políticas públicas implementar y que se implementen de buena manera son los gobiernos. En próximo diciembre tendremos la cumbre sobre cambio climático en Francia. Y yo quiero conocer cómo los gobiernos de Centroamérica están estableciendo una agenda concreta respecto a lo que quieren ir a decir a esa cumbre. Usted, como representante de sociedad civil, ve que existe una coherencia dentro de los países centroamericanos y una coordinación adecuada para poder plantear esas demandas y cambiarlas. No necesariamente. Lo que nos está ocurriendo es que los eventos climáticos, una vez que evolucionan en términos económicos, sociales, culturales, ambientales, hacen retroceder a nuestros países. Las posibilidades de desarrollo se miran un poquito lejanas en la medida en que cada año nos afecta un evento derivado de los escenarios climáticos. ¿Qué esperamos nosotros de la conferencia de las partes 21 que se va a llevar a cabo en París, Francia, en diciembre del presente año? Nosotros estamos demandando un nuevo régimen climático que sea legalmente vinculante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hasta el día de hoy el único instrumento internacional que es legalmente vinculante es un instrumento que se denomina el Protocolo de Kioto, cuyo periodo se vence en los próximos meses y hay todo un debate a nivel mundial y fijémonos bien, ¿verdad? Observemos muy bien, hay un debate en que está concentrado en un concepto. Para los países altamente desarrollados, para los industrializados, este nuevo régimen climático debe ser vinculante. Y nosotros estamos demandando no solamente que sea vinculante, sino que sea legalmente vinculante. Es decir, que los estados, que las partes, efectivamente, una vez que sea aprobado el nuevo instrumento, asuman su responsabilidad. Si el acuerdo climático queda solamente vinculante, los estados, las partes de la Convención Marco, quedarán libres de responsabilizarse. Si en el instrumento queda que es legalmente vinculante, los estados necesariamente van a tener que responsabilizarse de lo que está ocurriendo con el planeta Tierra. Excelente. Vamos a seguir conversando de este tema. Yo tengo que hacer la primera pausa de la entrevista. Hemos señalado que Centroamérica en gran medida no está contribuyendo al cambio climático, pero sí la está afectando de una manera muy particular respecto a otras regiones del mundo. Hay que hablar también de responsabilidades diferenciadas en esto. Vamos a seguir conversando respecto a cómo los otros países pueden contribuir. Nosotros hacemos la primera pausa de esta entrevista. Enseguida seguimos conversando sobre crisis climática y alimentaria. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Suyapa Maldonado de El Salvador y Denis Melende de Nicaragua se encuentran con nosotros. Estamos hablando de crisis climática y alimentaria en Centroamérica. Organizaciones sociales estarán realizando un foro Centroamérica vulnerable y estamos hablando precisamente de este tema. Yo quiero conocer algo, señora Maldonado, porque usted ha mencionado cifras en sus intervenciones, cifras que nos dicen, por ejemplo, que dos millones de personas estuvieron en riesgo de seguridad alimentaria en 2014, que las variaciones climáticas afectaron entre un 70 y un 80% de las cosechas en 2014 y sabemos que Centroamérica no está contribuyendo al cambio climático, pero sí le afecta de manera particular. A ver, ¿qué hace falta en materia legislativa en nuestros países y específicamente en el caso salvadoreño para poder atender a esta situación que está dejando sin alimentos a muchas personas por los efectos del cambio climático? En el caso de El Salvador, yo ya mencionaba del plan de cambio climático que hizo el Ministerio de Medio Ambiente. Se cuenta con una ley de cambio climático. Ya decía que lo que falta es implementarla en nuestro país, pero también hay una deuda histórica con este pueblo salvadoreño y tiene que ver con la ratificación del artículo 69. Es una deuda de un grupo pequeño de la Asamblea Legislativa que no ratificó como un derecho al agua y a la alimentación. Entonces creo que eso es importante, que lo retome esta nueva legislatura, en el caso de la Asamblea Legislativa, y que se ratifique como derecho el artículo 69. Esto es urgente que en El Salvador se haga. Creo que es un llamado a todas y todos, pueblo salvadoreño, a que no dejemos de luchar y de exigir que se cumpla en esta legislatura la ratificación del artículo 69. Alguien se pregunta por qué es necesario establecerlo dentro de la Constitución de manera explícita, un reconocimiento a la alimentación, si existen otros artículos de la Constitución que te hablan de garantizar una vida de calidad a los salvadoreños. ¿Por qué es importante establecerlo dentro de la Constitución la necesidad que el Estado asuma su responsabilidad con la seguridad y soberanía alimentaria? Es necesario que esté implícita dentro de las leyes porque de lo contrario, por nuestro mismo sistema económico que tenemos, aquí en este país cualquiera se viene y se apodera de nuestros mantos acuíferos y se los hace suyos y se vuelven y los comercializan, se privatizan en este país. De cómo es tan fácil, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo como un derecho. También las Naciones Unidas en el 2010 creo que también se debe de reconocer, ¿verdad? Ahí se dice como un derecho el agua y la alimentación. Perfecto. Seguimos conversando, señor Meléndez, porque como usted hemos abordado, bueno, tenemos de frente una próxima cumbre de las partes aceleradas en Francia donde se podría discutir sobre un nuevo régimen climático. Y yo le pregunto algo porque acá hay responsabilidad diferenciada de los estados respecto a cómo atender los efectos del cambio climático. Y recientemente hemos conocido también una encíclica del Papa Francisco que hace un llamado tanto a grandes empresas como a naciones ricas a comprometerse con el tema del clima. ¿Qué le exigen ustedes como organizaciones sociales centroamericanas a las grandes naciones y a empresas privadas para poder contribuir a este tema? Bueno, quizás un poquito ampliando el tema anteriormente abortado, con relación al recurso agua, lo que nos está ocurriendo es que la disponibilidad se está agotando y hay un crecimiento de la población. En el caso particular del Salvador está llegando a la frontera de lo que se conoce como el estrés hídrico con relación a agua para consumo humano. Es decir, en un periodo relativamente corto, el pueblo salvadoreño, este país, probablemente sufra un poco más severamente para poder acceder a agua para consumo humano y particularmente agua potable. Me traslado a la cumbre. Es decir, ¿qué demandamos nosotros? En la jerga, en el lenguaje de Naciones Unidas, hay una lista de 40 países que son los más desarrollados, que son los más industrializados. Se le conoce como el anexo 1 en la literatura para este tema. Estos países, con sus contribuciones altamente negativas de gases de efecto invernadero, han colocado al planeta Tierra en una situación bastante precaria. Creo que es importante mencionar que el problema no son los gases de efecto invernadero simplemente. Es decir, los gases de efecto invernadero son necesarios para la atmósfera. Pero una vez que se ha incorporado una cantidad superior, hay una ruptura de la armonía de la atmósfera del planeta Tierra. Entonces, se está recalentando el planeta a niveles nunca vistos. ¿Qué es lo que estamos demandando nosotros? Que estos países altamente industrializados revisen, hagan una revisión y haya un compromiso firme con relación a la reducción de estas emisiones. No pueden seguir emitiendo estos gases de efecto invernadero, porque entonces prácticamente a muy corto plazo el planeta Tierra va a colapsar. ¿Me explico? Es sencillo. Ahora, sin embargo, la experiencia nos demuestra. Usted ya hablaba del protocolo de Kioto y no precisamente ha sido cumplido por grandes potencias que están generando contaminación ambiental. Entonces, eso pareciera, como usted mencionaba de alguna manera en el bloque anterior, no está siendo vinculante. ¿Qué cambia entonces en esta próxima cumbre en Francia para que esos acuerdos realmente tengan una responsabilidad asumida por los estados y no sea simplemente voluntad de contribuir al medio ambiente? De pronto uno encuentra documentos, encuentra posiciones como la del Papa Francisco, ¿verdad?, con la encíclica, alabado seas, que nunca lo habíamos tenido en la historia de la humanidad. Me explico. Entonces, instrumentos como eso, voces como esas, evidencian claramente que cada vez hay un mayor número de personas que se suman a esta causa. Era impensable hace 20, 25 años que nosotros pudiéramos debatir estos asuntos en la televisión, por ejemplo, y así sucesivamente. Es decir, en cada uno de los ámbitos uno encuentra que cada vez hay una mayor toma de conciencia de lo que nos está ocurriendo con el planeta Tierra. En diferentes países ya estamos sufriendo las consecuencias. Lo que ha ocurrido en la India, por ejemplo, en días pasados, que murieron un poco más de 1.600 personas, solo producto de las temperaturas elevadas, nos indica claramente que tenemos que trabajar aceleradamente. Hoy en día, este día, 24 de junio, acá en San Salvador, la temperatura debe estar llegando a 37 grados. Es decir, estamos subiendo dramáticamente y casi seguro todas aquellas personas que tienen problemas cardiovasculares, depresión arterial, etc., están más expuestas, digamos, a estas temperaturas elevadas. Tengo que cerrar con esta pregunta y le repito nuevamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos compromisos en el exterior sean realmente de cumplimiento obligatorio por parte de los estados? ¿Es necesario crear una normativa global respecto a esto? ¿Cómo se les exige a ellos para que realmente cumplan con evitar la cantidad de emisión que al final nos afecta a nosotros como región centroamericana? El instrumento, insisto, tiene que ser legalmente vinculante. Es decir, los estados, las partes, como dice la Convención, tienen que comprometerse con metas muy concretas, cuantificables, que se midan y que podamos monitorear cotidianamente. Excelente. Y del monitoreo quiero hablar también con usted en estos momentos. Señora Maldonado, porque usted ha dicho que la sociedad civil justamente cumple ese rol, poder observar cómo los gobiernos están implementando políticas públicas. Hablemos del fortalecimiento de la comunidad en este tema. ¿Qué hace falta para que podamos tener en El Salvador organizaciones comunitarias mucho más capacitadas en temas que ya hemos dicho, cambio climático, gestión de riesgos, soberanía alimentaria, recursos hídricos, biodiversidad, tantos temas, para que puedan estar con mayor conocimiento y puedan ser voces que demandan mucho más a los gobiernos? ¿Qué hace falta para poder contribuir a este fin? Bueno, en el caso de El Salvador, como también en la región, decir que este movimiento social, organizaciones, ya hay, lo que falta es sumarnos, o sea, que las comunidades se sumen a estas organizaciones. Solo quiero hacer mención, en el caso de El Salvador y la región, está la campaña mesoamericana de justicia climática, que están trabajando en la temática y que son parte del Foro Centroamérica Vulnerable, también como el pueblo indígena, CECENI, la concertación regional en gestión de riesgo. Entonces, existen ya organizaciones y lo que falta es sumarnos, que se sumen más comunidades a estos esfuerzos, pero también pasa porque los gobiernos también abran esos espacios donde la sociedad civil podamos hacer propuestas. Porque hoy la sociedad civil no está solo exhibiendo, pero también somos propositivos en las situaciones que están dando. Y es importante entonces, a este momento, seguir sumando. Y si usted la capacitación, entonces, ¿la da por cerrada? ¿O es importante que también se establezcan mecanismos en los cuales la gente pueda conocer más del tema, se capacite? Es correcto, es correcto lo que usted dice. Falta esos espacios donde haya formación, capacitación. La problemática la vivimos día a día, porque la sentimos. Pero sí hace falta que los gobiernos tengan esa apertura a que la población pueda dar su sentir. Eso es lo que nos hace falta. En el caso de Salvador, vamos avanzando. Hemos avanzado, pero todavía falta. Perfecto. Yo tengo que ir cerrando esta entrevista, señor Meléndez, y quiero entonces que podamos concluir de la siguiente manera. Se desarrollará mañana y pasado mañana un foro Centroamérica Vulnerable. ¿Cómo este foro también nos puede permitir, para todo lo discutido en estos minutos, tenga una voz mucho más fuerte de cara a la próxima cumbre de las partes en París? ¿Cómo esto puede contribuir? Este foro viene a aportar insumos para mejorar esas voces. Bueno, lo que estamos intentando es tener una voz colegiada que nos permita no solamente que se quede allá en la UCA, donde se va a llevar a cabo este encuentro, sino que lo podamos presentar a las autoridades nacionales, a los negociadores que van a ir a la conferencia de las partes, y hacer un esfuerzo también por estar presente física y hoy digitalmente también podemos tener una presencia, una participación más activa. Entonces, sí, no se va a quedar en la UCA, lo vamos a llevar a los gobiernos, a las autoridades, a los negociadores y en cada uno de nuestros países vamos a compartir estos resultados. Excelente, para nosotros era importante poder conocer parte de ese esfuerzo que hacen ustedes como organizaciones sociales de cara a los efectos que tiene el cambio climático en nuestra región centroamericana. Quiero agradecerles el tiempo con Informa TVX. Muy amable. Muchísimas gracias también a ustedes que nos han acompañado durante esta entrevista. Aún tenemos más noticias para compartirles. Antes, hacemos una pausa.